Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hop de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines la montaña hoy tenemos un programa verdaderamente bastante interesante bastante bonito tenemos a después de nuestras largas gestiones coordinaciones oficios y directiva podemos tenerlo acá que un runner que nos va a hablar un poco sobre yanganuco trail que es una carrera que creo que es su segunda edición si no estoy equivocado y bueno buenas noches para todos bueno yanganuco mountain trail es una primera edición anteriormente el año pasado se hizo tradición que se llama ultra 369 este año hemos decidido hacer varios cambios entre los cuales el cambio de la marca ahora se llama yanganuco mountain trail y es un concepto totalmente distinto de lo que se hizo el año pasado ahora cuéntame cuál es cuál es la cuál es la diferencia que va a tener entre lo que se hizo el año pasado y lo que hay ahora bueno te pegas al micrófono la principal diferencia que encuentro entre el año pasado y este año bueno uno son las rutas que son totalmente van a cambiar van a cambiar y por otro lado es que estamos ofreciendo la posibilidad de que la gente se pueda quedar de campamento por tres días con nosotros ya o sea más o menos un concepto como hubo la maratón de sables que llegabas a punto hacia campamento y al otro día seguías avanzando lo que a mí más me gustó de las carreras por etapas que bueno mi primera carrera por etapas fue maratón de sables contigo justamente fue el compañerismo esos siete días en el desierto desconectados del celular conectados con el lugar con los amigos con los corredores de todas partes del mundo entonces eso es más que nada lo que a mí me llenó en esa carrera en esa experiencia y es justamente lo que quiero que la gente pueda lograr el día de la carrera donde básicamente cuál va a ser la ruta tienes nos puedes adelantar algo de cómo serían las rutas las etapas en las que se va a realizar la carrera si bueno la carrera es el 21 de julio ahorita sí en dos meses en la carrera tenemos tres distancias de 13 kilómetros de 30 kilómetros y de 50 kilómetros la gente que hace 13 o menos kilómetros hace campamento no si todos tienen la posibilidad de hacer campamento de acercarse a los tres días al campamento sí y si no corres también tienes la posibilidad de quedarte en el campamento como acompañante ok yo puedo ir con tus hijos con tu esposa tienes la posibilidad ese concepto es interesante que no lo había visto acá claro puedes ir con tu no con la novia la dejas ahí con la trampa con la firme con la que quieras ahí todos te ven que toman fotos y cuéntanos a cuántas personas me estabas contando un poco de la ruta de sí bueno nosotros hemos implementado tres rutas la distancia de 13 kilómetros está enfocada más que nada en los corredores nuevos de montaña o los corredores de pista es una carrera que es una carrera que tiene solamente 250 metros de subida es muy sencilla de correr por un camino inca que baja una pendiente de aleónas de yanganuco alrededor del río y es espectacular la verdad que la van a disfrutar muchísimo y es una carrera sencilla para correr si es que no tienes mucha experiencia en la montaña y en la altura porque si tú yo te doy altura y desnivel positivo es doble efecto negativo para ti en cambio si te doy todo en bajada y altura estoy compensando para que la gravedad estaba lo suyo claro y cuéntame y la carrera de 60 kilómetros no este año no tenemos de 60 tenemos de 30 y de 50 decir lo de 50 kilómetros perdón la de 50 kilómetros personalmente yo que he hecho la ruta completa me parece una de las carreras más bonitas que he hecho en el perú una de las rutas más bonitas que en el perú en realidad la carrera pasa por 11 lagunas wow es impresionante entre entre las cuales está la laguna 69 que es la laguna más reconocida del parque nacional huascarán y en las más bonitas del perú diría yo es súper motivante para para la gente no es todo un desafío poder llegar ahí corriendo ahora la gente o sea vamos a decir hay una carrera de élites o solamente pueden correr gente con experiencia o gente que recién por primera vez está y quiere correr los 60 o como toda carrera siempre vas a tener gente que tiene distintos objetivos no hay gente que va a ganar y hay gente que va a completarla vas a encontrarte con un poco de todo va a haber gente que va a ir a ganarla y va a ver gente que va a ir a hacerla como un trekking y todo bien porque estamos dando límites de tiempos amplios van a haber cortes no hay no no hay cortes estamos dando límites de tiempo no más si tú la de 13 kilómetros no llegaste en cuatro horas automáticamente te recogemos si en la de 30 no llegaste en 7 horas te recogemos si en la de 50 no llegaste en 12 horas te recogemos porque porque hay mucha gente que recién está entrando a este tipo de disciplinas a este tipo de deporte y para ellos no es muy sencillo correr en la altura todavía entonces para mí es que esta primera primera impresión y esta primera experiencia en la altura sea lo más placentera posible y que la disfrutes que a la hora de la hora ese es el objetivo de todo ahora en la organización de ustedes está apoyada por montañista por equipo cómo va a ser las rutas hay habituamientos si las rutas las hemos definido charlie wood mi socio y yo charlie saludo charlie saludos a charlie no lo veremos encontrar en sables nuevamente estamos apoyados por la policía de alta montaña ellos nos van a apoyar con la seguridad va a haber puntos de habitamiento en todas las rutas la de 50 kilómetros tiene 5 puntos de habitamiento la de 30 tiene 3 y la de 13 tiene 1 obviamente que la idea es que la gente lleve su camelback porque es regulado hay un hay un límite de capacidad de habitamiento que necesitas llevar contigo para poder correr la carrera o sea tienes una mochila obligatoria de todas maneras si tú tienes que llevar una cantidad de agua obligatoria ahora claro ya en esa época hay mucho frío calor qué es lo que se le avecina a la gente que va a ir a esta carrera bueno julio es un mes seco en la montaña no es época de lluvias lo cual es muy positivo el cielo normalmente durante el día está súper despejado en la noche es un poco más de frío pero nosotros vamos a correr durante todo el día la de 50 acá parte a las 5 de la mañana la de 30 parte a las 10 y la de 13 parte a la 1 entonces vas a estar corriendo durante el día entonces el tema del frío durante la noche no te debería afectar en tanto y como así se les ocurrió o quisieron lanzar esta carrera esta nueva temática como no porque es una nueva experiencia verdad que va a haber acá en el perú bueno charly me comentó bueno yo corrí la carrera ultra 369 el año pasado que era la carrera de charly y yo le propuse a él asociarnos para hacer un evento un poco más masivo y que tenga un concepto distinto que es captar a los corredores de pista que se mueren de ganas de ir a la montaña pero hoy en día no lo hacen por un tema de miedo o inseguridad porque no saben cómo responder su cuerpo en la altura no saben correr en trail porque nunca han tenido la experiencia entonces ir de este campamento armar una experiencia completa en el cual el día previo se va a hacer una ruta corta para que la gente corra alrededor del lugar y enseñarles un poco también de qué es lo que a nosotros los corredores que ya vivimos de esto hace unos años nos jala tanto este maravilloso deporte porque hay muchos aspectos técnicos que la gente que va sale de pista y va a montaña no tiene en cuenta o sea yo he visto en varias carreras que la gente cree que es como correr pistas y yo mi botellita de agua y salgo y me salgo no o sea ahí empezando por desde las zapatillas las medias el come el bag la manta térmica obligatoria que siempre así corras ocho kilómetros es obligatoria o sea hay equipos que uno debe llevar obligatoria el silbato no pero hay gente que bueno dice bueno yo soy rápido en la pista pero no es igual el corredor de montaña puede correr pista el corredor de pista la tiene un poco más complicada al momento de correr montaña creo yo yo creo que empezando de la imagen o sea parte que en pistas puedes desarrollar una velocidad porque estás en todo plano en la carrera de trail estás corriendo así te encuentras con algo un desnivel arriba hay corredores de pista que me dicen hoy cuál es tu paso promedio en una carrera de trail yo le digo no existe el paso promedio en una carrera de tren no porque uno todas las carreras son diferentes y dos tienes distintos desniveles tienes subida tienes bajada tienes plano tienes altura tienes arena tienes distintas terrenos entonces no es comparable no yo voy a cinco minutos por kilómetro en la montaña eso es algo relativo se encuentras una subida y puedes caminar a 20 minutos por kilómetro y en una bajada puede decirte a cuatro claro es súper cambiante ahora cuántas personas están esperando en esta carrera en promedio mira nosotros hemos lanzado el campamento por un tema de logística para 100 personas y ya tenemos el campamento casi lleno la carrera la hemos lanzado recién hace un par de días con una comunicación en mi página personal y ya de por sí desde antes yo ya venía contactando algunos grupos de running que ya han ido haciendo sus reservas de las 100 personas ahorita tendremos unas 65 ya inscritas con el campamento pagado no la carrera máximo vamos a tener 500 corredores no queremos más corredores que eso estamos haciendo lo reservado para 500 personas para que la logística sea lo suficientemente buena para todos y que la gente pague una experiencia increíble no claro porque si no se te sale de control y ahí ya empiezan los problemas bueno y en altura verdaderamente es peligroso cuando bueno si no hay la logística sobrepasa a la gente la logística en áreas remotas en realidad es peligroso no solamente en la altura no estás en un lugar que no conoces que de repente nunca visitado que no sabes la ruta entonces es un tema de seguridad más que nada y la seguridad es lo más importante para los corredores ahora en las personas que pueden participar todos son mayor edad o van a ver niños pueden participar niños con permiso notarial de sus padres ya tengo por ejemplo en la distancia de 50 kilómetros a una madre y una hija que la están corriendo la hija tiene 17 años y la va a hacer como trek entonces ella se puede inscribir siempre y cuando venga con un permiso notarial de la madre que bien o sea va a poder va a ser también de repente una carrera familiar como la gente que se puede quedar en un evento de confraternización o sea el campamento lo estamos organizando para que la gente vive una experiencia de montaña totalmente diferente a lo que conocen actualmente ahora si no es problema de este preguntárselo cuál es cuál sería o cuál o cuál va a ser el costo del el campamento de jueves a domingo vale 60 dólares y es todo incluido lo único que tienes que llevar esto es lípico te incluye la comida te incluye la hidratación te incluye la carpa la colchoneta los baños las duchas todo el comedor todo la fogata todo 60 dólares la idea es justamente uno ser la opción más accesible para los corredores que en vez de quedarse en guaras y pagar no sé 50 soles por noche más su alimentación más los traslados más todo puedan vivir la experiencia completa en el mismo lugar donde se está desarrollando la carrera y que compartan con corredores profesionales con corredores amateos con gente que nunca en su vida corrido y que justamente se embarren de toda esta buena onda y buena vibra que existe entre los corredores o sea tú llegas a guaras y ella va a tener al pagar ya te incluso te pone el traslado hacia el punto de campamento o tú llevas el cada uno llega al punto de campamento nosotros recomendamos que vayan directamente a yungay que no paren en guaras y un calle es un pueblo que queda 40 minutos una hora de guaras y es el pueblo donde se empieza a subir hacia la quebrada de yanganuco que es donde está justamente yanganuco mountain lodge que es el lugar donde se va a hacer el campamento ya o sea tienen tú llegas en bus a yungay le dices al taxi a un taxi cualquiera a la casa de charlie todo el mundo conoce la casa de charlie bueno y cuéntame esta carrera cuántos extranjeros están esperando que vengan o van a venir gente afuera o solamente nacionales nosotros recién hemos lanzado la carrera dos meses antes dos meses y medio antes de la carrera entonces nosotros apuntamos este año a un mercado local más que nada igual ya tenemos de los 70 inscritos tendremos unos 20 extranjeros pero es gente que normalmente ya está de viaje por el perú y esto es como que un valor agregado que tiene para para su viaje y la mayoría se están quedando en el campamento viene gente de brasil viene gente argentina viene gente de nueva zelanda algunos países europeos también la consulta es esta carrera se va a quedar siempre en esa misma distancia o piensan ampliar la medida que vaya creciendo bueno las novedades son parte de la incertidumbre que vamos a generar pero el próximo año van a ver muchas novedades en cuanto a las distancias y que estén atentos la idea es que justamente la gente pueda vivir una mayor experiencia y una mejor experiencia y esto van a generar algún tipo de punto y trao si la de 13 kilómetros no genera puntos y trae la de 30 te da un punto y trae la de 50 te da tres puntos y trae porque la de 50 si es una ruta difícil tienes una ruta que tiene 2500 metros de nivel positivo que bueno a eso sumado a la altura hasta cuánto es el máximo nivel que subes hasta el paso del refugio pisco que es a 4867 si no me equivoco fácil fácil si vives ahí estamos un poco complicados pero el campamento también lo ofrecemos para que la gente se pueda aclimatar muchos de los corredores van el mismo día de la carrera y eso te puede jugar mucho en contra entonces si tú ya desde el jueves al campamento ya jueves viernes aclimatado ya el sábado puedes correr más tranquilo y con menos riesgo a que la altura te puede afectar no lo que pasa es que bueno siempre que vas a correr y llegas a una hora tan alta es bueno llegar unos días antes no sé por cualquier cosa que puede pasar comes algo mal llegas deshidratado no sé estuviste estresado no sé los doctores recomiendan que tú por día subas entre 500 y 1500 metros como máximo no entonces si yo voy a subir a cuatro necesito vivo en la costa necesito ocho días o seis días para llegar a los cuatro mil metros de aclimatación no más no lo que sucede es que también a veces pasa de que recuerda que el corredor del tren es un estamos de alguna manera entre comillas más habituados a ese claro ritmo y no nos vamos a quedar mucho tiempo en las aulas exacto entonces básicamente la aclimatación va por bueno una buena aclimatación está desde los 2.600 hacia arriba entonces lo más importante es como vamos a subir y bajar entonces básicamente hay que estar aclimatados entre los 3.000 3.500 para poder pasar porque si no llegas arriba es como un globo sube al faltarse el aire en la bajada porque ojo los problemas de altura no te vienen en la subida sino en la bajada depende de lo larga que sea la subida no si tienes una subida de dos horas puede que te golpee te golpea cuando te descompensa y ahí vienen los accidentes por eso se recomienda que si no estás acostumbrado a la altura no subas a un ritmo que no puedes mantener no porque mucha gente que cree que es superman y porque corre en pista una maratón llega a la montaña a correr una carrera de 30 kilómetros y dice no si yo corrí una maratón está bien pero esto es un concepto totalmente distinto o sea en la subida los únicos corredores que corren son los mejores y lo más rápido el resto camina si yo en la subida camino tú en la subida también caminas sí claro no no y más que nada en la altura sobre todo es que no se puede jugar creo que está jugando con tu salud con tu salud esa es compensación que te puede dar y aparte normalmente hay una trocha ¿no? entonces hay acantilados hay cosas y en la montaña tu primer mal paso puede ser el último ¿no? o sea también hay que tomarlo o sea así que hay que tomarla hay que o sea si bien es cierto que la montaña es linda es hermosa es unos paisajes únicos creo que la mejor grabación de vídeo es la que llevas en la cabeza pero hay que tener mucho respeto ¿no? la montaña es bella te va a engatusar pero el respeto es básico ¿no? porque es el lugar por donde estás corriendo y cuéntame cuentan con un equipo voluntario aparte de la policía que de alta montaña que va a estar con ustedes bueno tenemos tenemos persona que hemos personal que hemos contratado que estamos contratando para la carrera estamos apuntando a un segmento de voluntarios también el único problema que yo encuentro con los voluntarios es que en el perú no se acostumbra a ser voluntarios la gente quiere algo de por medio ¿no? en el exterior las empresas de carreras que organizan carreras viven de los voluntarios si no no sería rentable en realidad ¿no? te pongo un ejemplo patagonia arranque acabo de estar corriendo ahí en el mes de abril es una carrera que tiene 3.000 corredores por ejemplo y el 50 por ciento del staff es voluntario imagínate acá en perú conseguir el 50 por ciento de voluntarios más bien hay carreras que yo he corrido con voluntarios y los voluntarios te preguntan a los corredores hoy cuánto cuesta la inscripción no sé 200 soles a que pagan 200 soles yo me voy y los voluntarios se van a hacer un interés por la seguridad ni por promover el turismo ni promover el lugar de donde proviene la gente no es que lo que pasa es que es un poco más de creo que hay gente que le falta cariño le falta visión visión en realidad porque esta carrera y este tipo de eventos brindan más turismo a la zona y por ende brindan más comercio más restaurantes llenos más hoteles llenos más consumo entonces tienen que verlo desde el otro punto de vista de todo lo que gana la zona la región por este tipo de eventos que hacemos aparte que voluntarios es bueno conoces a mucha gente tiene muchos amigos comparte ganas experiencia también porque no no a veces vamos a decir no sé vamos a suponer que tienes unas quinientas personas que estás esperando pero de repente llega a la mitad y la verdad que la misma organización se tiene que ponerse su bolsillo si es que quiere tratar de lograr óptimo como como lo que ha ofrecido no por lo menos llegar entonces los voluntarios ayudan un poco a a paliar o a bajar más en marzo de sal había un montón de voluntarios que se habían venido gente que se venía y así te van llamando para diferentes carreras viajas con un montón de organizaciones te vas moviendo a nivel mundial pero tienes que dar pues un poco de tu tiempo no un poco de si quieres recibir hay que dar acá o sea no es todo recibir o sea hoy por mí mañana por ti no eso es un poco la filosofía así que si quieren ser voluntarios contáctenme darán incuy o yanganúco mountain trail ahí nosotros felices de recibirlo ahora una sola fecha no van a ser los de yanganúco este año vamos a hacer una sola fecha el próximo año esperemos poder sacar algo más pero con rutas diferentes de repente pero si este año nos quedamos con estas tres distancias porque nos estamos enfocando en lanzar un producto de calidad para este año y al siguiente año una vez con la experiencia que ganemos este año y con la gente que se mantenga contenta y esperamos hacer una carrera mucho más grande y mucho mejor armada bueno no sé si le quieres decir a la gente bueno en realidad es invitar a la comunidad sea runner o no sea runners te encanta hacer caminatas te encanta hacer trekking el primer paso es salir de tu zona de confort y hasta que no lo pruebes nunca vas a saber con qué te estás enfrentando entonces inscríbanse métanse prueben vivan la experiencia de montaña completa y créanme que no se van a arrepentir y así fue como me pasó a mí yo empecé corriendo un día en montaña y hoy en día me dedico a esto profesionalmente porque me enamoré de la naturaleza y en el perú tenemos los lugares para hacer hoy quería hacerte perdón no estábamos estamos hablando aparte quería hacerte una consulta estamos acá en la radio running estamos armando un tema un concepto nuevo sobre la gente que tuvo problemas de obesidad mordida o obesos y que bajó de peso y que ahora está corriendo ok yo ya me encontré con un amigo tuyo un chef amigo tuyo te contaré después estábamos hablando y justo me decía pero digo fue gordo no como que llegó fue gordo sí le dije digo pesaba como 100 kilos y después nunca trató como siempre un amigo tuyo entonces este me dijo pero ya después comenzó a correr comenzó a adelgazar puedes contarnos un poco la experiencia tuya en ese la mejor decisión que yo he tomado en mi vida hasta ahora fue empezar a correr y yo tenía 20 kilos más de lo que tengo hoy en día yo pese llegué a pesar 83 kilos y bueno yo soy de contextura delgada siempre lo he sido pero la mala vida te va llevando por malos caminos claro entonces empecé a correr como un tema de salud y para enfocarme en mí no en las cosas que a mí me generaban valor en ser una persona más saludable porque la energía proviene del estilo de vida que lleves en realidad me levantaba de mal humor con mala cara yendo a la oficina con cero ganas de experimentar mi día y empezar mi día y hoy en día me ves con una sonrisa de oreja a oreja por donde vaya y la verdad que me metí a este deporte y me encantó me enamoré solamente corriendo bajaste si solamente con la buena hacía entrenamiento funcional y empecé corriendo y no corría en lo que corro ahora no empecé corriendo cinco kilómetros yo fumaba cigarros como una que tiene cigarros al día olvídate al 100% y bueno así como muchos que somos adictos a las cosas me volví adicto al deporte también y ahora en qué vas a su alimentación para bueno yo ya no como prácticamente carne ni pollo ni chancho me estoy volviendo más vegetariano pero sí como pescado y me da muy bien me siento mucho más fuerte con mucho más energía soy más ligero corro más rápido entonces fue un cambio bien positivo en mi vida y así te han mantenido ya cuántos años tiene de esa mantención de que era oro bueno mi peor época fue en el 2013 creo 2014 empecé a correr estamos hablando hace tres años cuatro años ahorita cuántos años tienes ahora si no tengo 30 pero me han dicho que parezco un poco más joven o el pelo ya tienes 30 años ya hace 30 años a los 26 empecé a correr no ha descansado nada no felizmente no por eso todavía pueden hacer carrera exacto si no ya tiene que pagar por cuatro y ya y cuéntame y ahora cuánto estás pesando ahorita yo ahorita peso 67 wow no te parece muy poco eh en realidad me he mantenido en ese peso los últimos tres años no pero te sientes cómodo me da muy bien me da muy bien más bien me adelgacé un par de kilos desde que dejé de comer carne porque ya no tengo la fuente de proteína ni todas las toxinas que tienen las carnes bueno la glutamina pero sí y bueno nada la verdad que me da muy bien y me siento feliz o sea me siento cómodo conmigo mismo lo cual es súper positivo y creo que es la base de todo qué recomendación qué recomendación harías tú a la gente que nada que está tratando que está empezando recién en esto y que está subidita de peso y desea bajar mira mi principal recomendación es que deje los alimentos procesados todo lo que contenga azúcares cortalo de tu dieta de tu vida no hagas dieta yo no recomiendo hacer dieta yo no hago dieta porque la dieta te obliga y la dieta tiene un principio y un fin los hábitos no entonces si tú haces una dieta es ay quiero llegar flaca al verano llega el verano y qué haces empiezas a tragar y qué haces en el invierno te engordaste y es un ciclo vicioso cambiar tus hábitos si te da ganas de comer algo dulce comete un chocolate 70 80 90% cacao o comete un mango o una naranja y saca la glucosa de alimentos naturales y no de unas pícaras o un sneaker o unas vomitas o lo que sea es un poco mi filosofía hay que cuidarse un poco la o sea a ver nuestro cuerpo es nuestra armadura si no tenemos un cuerpo saludable cómo vamos a estar saludables de mente entonces va por ese lado eso es interesante saludable de cuerpo saludable de mente y eres una persona 100% feliz feliz de vida de hoy que bueno eso es lo que me pasó a mí de repente no funciona con todo pero en base a mi experiencia no, sí, claro y es importante o sea, sí vamos a irle preguntando a todos los corredores la experiencia que han tenido oye, muchas gracias por estar con nosotros no, más bien gracias por la invitación y antes de que vayamos al corte te quiero pedir algo este sábado estamos organizando un entrenamiento con el objetivo de limpiar el morro ayer estuvieron reunidos los de Radio Running con Todos por el Morro así es Todos por el Morro es una organización que lo que busca es prevalecer el morro y que se mantenga el morro durante los siguientes años y que no se vuelva el basurero de la municipalidad de Chorrillos entonces estamos haciendo y lo peor que han hecho o sea, yo recuerdo yo hice un curso hace 30 años atrás más o menos, ¿no? sí, 30, 50 sí, 30 años un poquito más todavía ya, 32 años tengo 53 entonces ahí se hace tenía 18 años hice un curso de rescate que lo hizo Defensa Civil y el lado del frente era acantilado ajá eran los peñazos donde hacíamos las bajadas de rappel ah, buenísimo entonces el que tiene una foto es el tío que estoy buscando esas fotos donde las teníamos y hacíamos las bajadas de rappel todos eran digamos acantilados entonces lo que está haciendo esta gente que está invadiendo es tirando basura con arena desmonte desmonte y está avanzando tanto así que ya no hay los acantilados o sea, ya los acantilados no lo borraron y ahora han hecho una pista si ustedes ven para este lado han hecho una pista y han comenzado a tirar llantas basura para el relleno aparte para el relleno porque ya se supone que en algún momento van a tomar la playa de todas maneras o sea, ellos quieren tomar la playa de todas maneras sí o sí de todas maneras tanto así que ya comienzan a llenarle basura comienzan a tirarle llantas comienzan a tirarle desmonte y los van empujando de a poquito y cuando uno no se da cuenta ¡bum! caen todos y invaden y nadie se preocupa yo creo que la posibilidad de Chorríos es la última de preocuparse en el tema hay camiones de la municipalidad de Chorríos que los han visto tirando basura los mismos camiones de la municipalidad entonces la verdad que es una vergüenza es una vergüenza para todos para todo el peruano es el único lugar de naturaleza donde hacen deportes de aventura en Lima y es el paraíso de los deportes de aventura así como en Santiago de Chile tienes el Cerro San Cristóbal que es un paraíso del trail donde la gente hace trail running pasea con sus hijos monta bicicleta lo mismo deberíamos de tener acá en Lima con el morro simplemente que a nadie le interesa y por eso se ha creado esta asociación y el sábado estoy organizando yo un entrenamiento a las 6 y media de la mañana para justamente limpiar el morro es un concepto que en Europa se conoce como plugin en inglés se conoce como plugin que es corre mientras recoges basura corre y limpia entonces cada uno va a tener se van a armar equipos van a tener tus bolsas tus guantes y vamos a ir recorriendo las rutas limpiando el morro para justamente preservarlo y hacerle hacer que la municipalidad se dé cuenta de que hay gente interesada a pesar de que ustedes municipalidad generen esta basura nosotros estamos acá para limpiarla como ciudadanos y hacemos respetar nuestra localía no y lo más gracia de todo Chorrillos creo que es la municipalidad donde más rejas veo o sea veo rejas hasta por un arbolito por aquí le ponen rejas por allá Chorrillos es la municipalidad con más denuncias por contaminación por parte del Ministerio de Cultura ¿puedes creerlo? ah no sabía eso es una vergüenza la verdad es una vergüenza y ellos promueven o sea a ellos no les interesa no les interesa les interesa llenarse el bolsillo nomás es más yo creo que hace poco si es que no estoy mal no sé quién organizó una un trote en Chorrillos y siempre la hacen sin ir a sin pedirle permiso a la municipalidad pero creo que el año que le han pedido permiso a la municipalidad la municipalidad le puso los serenos para que dijo que no o sea parece que Pundinos es ilegal así como la General de la Molina que la vez pasada les negó a los chicos de Berti el permiso no sé por un cerro y lo preocupante es que ok nosotros vamos a recoger toda la basura se la va a llevar Glacial muchísimas gracias más bien por el apoyo por prestarnos un camión ellos se la van a llevar y si la botan al basurero de la municipalidad lo vamos a ver es que la municipalidad la recoge y la vuelve a tirar al morro porque eso es lo que hacen entonces es un círculo vicioso es un círculo vicioso estamos fregados bueno pero ya aunque sea vamos a levantar aportamos nuestro granito de arena así que los espero ahí el sábado a las 6 y media de la mañana encima del club regata justo antes de empezar la subida al morro y aportemos nuestro granito de arena a todos que para eso estamos ok chicos regresamos venimos con Dick a hablar un poquito sobre la alta montaña gracias un comercial y regresamos conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes Copa Airlines conectados todo es posible de la línea 809-2600 de la línea 809-2600 de la línea 809-2600 todo es posible de la línea 809-2600 todo es posible de la línea 809-2600 todo es posible de la línea 809-2600 de la línea 809-2600 de la línea 809-2600 todo es posible de la línea 809-2600 todo es posible de la línea 809-2600 todo es posible ¡Gracias! ¡Gracias! Para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. Y regresamos. Bueno, ya hemos estado con el Queer Run hablando de Yanganuco. Me parece que va a estar interesante. Gracias Socosani por estar siempre con nosotros. Usted sabe, el agua más rica y más pura del mundo es Socosani. Sí, buenas. Ayer probó la presentación de piña que está genial. Bueno, disculpa David que te acuerden. Hola a todos, ¿qué tal? Viniendo acá otra vez, gracias por la invitación a Locos por la Montaña. Estoy medio con una garra de espera brada, pero nada, ahí vamos a contar. No se preocupe, si es que está con la obra esa es que... Bueno, Dick ya saben ustedes que es amigo especialista en... Conoce mucho lo que es la escalada, montaña, es un especialista en el tema. Y lo estamos invitando porque es muy bueno. Bueno, normalmente cuando nosotros vamos a la montaña de caminatas, de paseo, o queremos escalar, o queremos dar a nuestros espíritus aventureros, le vamos a comenzar a dar información semana a semana de un poco de las prevenciones que uno debe tomar para cuando vaya a la montaña. Si bien es cierto que los paisajes son maravillosos, pero hay que ir prevenidos. No hay que ir simplemente, oye, me voy, llevo mi botellita de agua y a veces no llevo comida, hay que tomar algunas prevenciones. Y hoy día creo que vamos a tomar la seguridad en la montaña. Cuéntanos un poco, Dick, cuáles serían los primeros pasos que una persona debería tomar para la seguridad en la montaña. Bueno, la seguridad va a ir directamente, o sea, va a ir en proporción al objetivo que tengas. En otras palabras, al grado de exposición. No es lo mismo ir preparado para un entrenamiento al morro que ir preparado para un maratón de sable, definitivamente. Entonces llevas otros equipos, tienes que tener otros conocimientos, que lo hemos hablado en el programa anterior también un poco, pero también... Básicamente, la seguridad en montaña se refiere a ir entrenados, ir preparados técnicamente, ¿no? En primeros auxilios, en lectura de mapas, progresión en determinados terrenos, y también ir preparados psicológicamente, ¿no? Porque de nada vale haber entrenado en planitos, pero cuando te toque una pendiente en montaña, como que estás arribando, ¿no? ¿Cuál serían los primeros equipos de seguridad que uno debería llegar si por decirte vamos a hablar? Andes Rey tiene una abra de 4.700 metros de altura, ¿no? Yo quiero hacer una caminata por Lares y bajar hasta Ayantaytambo, como me estoy suponiendo. ¿O me quiero ir de acá a Marcahuasi o a Rapagna? Porque, no sé, se me brocó. ¿Cuál serían las primeras previsiones que yo debería tomar? Bueno, ya, lo primero es saber que va a ser un entorno donde no estás acostumbrado. Por ejemplo, vas al Andes Reis, tienes que tocar el abra, entonces tienes que ir preparado. Obviamente has tenido que ir entrenado, has tenido que ver las condiciones del clima, ¿ya? Y siempre piensas que va a suceder lo peor, una granizada o lo que sea. O sea, tienes que llevar tu botiquín, ¿ya? ¿Que estaría compuesto de...? Que estaría, bueno, los medicamentos que tú le has tomado, porque cada persona es un mundo. ¿Quién uno? Ya. Tienes que ir al médico y decir, doctor, quiero preparar un botiquín para mí, y qué sé yo. Y según lo que te diga, y obviamente el botiquín va a preparar en función al terreno que va a seguir, lo llevas. Ahora, ¿hay un botiquín genérico que deberíamos llevar? O sea, no sé, desinflamante, para el dolor... Claro, por ejemplo, de hecho, que tiene un botiquín, para mí, vital, tiene que ir a Pronax, tiene que ir un antibiótico... ¿Antibiótico cualquiera? Puede ser amoxicilina... Sí, sobre todo para heridas, ¿no? Ya. Para heridas. También tiene que ir dexametasona, si vas a altitud. ¿Por qué la dexametasona, perdón? La dexametasona te guía a liberar los líquidos que pueden acumularse en tu cabeza o en tus pulmones, ¿ya? Eso es... La dexametasona es un tipo de diurego, yo no soy muy especialista en ese tema, pero te ayuda, te libera los líquidos de esas partes comprometedoras, ¿no? Te dice que te estás ahogando por... Claro, te estás ahogando, no sé, y te metes la dexametasona y te ayuda a aliviar. Digamos, lo que pasa es que te da mal la altura y tu cabeza se llena de agua, de líquido. Entonces la dexametasona hace palia a ese malestar y te ayuda a reinar, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y la acetazolamine, es otra cosa o...? La verdad que no, no sé, pero de repente... La acetazolamine que usas para la altura, estas pastillas choropín, estas pastillas para la altura... Sí, por ejemplo, también se usa el deminidrato, ¿no? Que es otro componente que debe ser bueno. La que tú me dices, sí he escuchado, ¿no? Que es este... Que muchos no medican y sería cuestión de probar, pero personalmente no he probado. Yo al menos evito de no tomar pastillas, ¿ya? Este... Porque tengo que ir aclimatado. Pero siempre me llevo, pues, el deminidrato, ¿no? Que a mí me da bien. Ahora, ¿qué otra cosa más se tiene que llevar? Pastillas para el dolor de barriga. Ya, porque los cambios... Eso siempre es nuevo. Los cambios de temperatura, pues, yo siempre llevo una buscapina, ¿no? Yo estaba en una expedición, todo regio, bien chévere, bien preparados, y hubo cambios de temperatura y me comenzó a dar un cólico terrible, ¿no? Que casi me muero. Entonces, vital. Y justo ese día no había llevado la buscapina, ¿no? Así que es vital. Lo siguiente también tienes que llevar, este... Unas pastillas para el estómago flojo, para la huacha, para la diarrea, ¿no? Ya. Vital también, porque a veces te cae mal algo, qué sé yo, y malograste todo, ¿no? Y... O sea, y una diarrea en altura es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, yo llevo... Aumenta la deshidratación. Yo llevo una loperamida, que es como una droga que te taponea, ¿no? Ya. No te va a curar, pero te taponea, digamos. Entonces, este... Es eso, vendas, ¿no? Vendas para heridas, este... También llevo... Una crema cicatrizante, ¿no? Como la sulfacreme. Ya. Y... ¿Qué más? La sulfacreme. Esa no la había escuchado yo. Claro, a veces te caes. Ya. Te caes. Y te rafa, te corta. Y te rafa, digamos. Bueno, no puede ser un raspón fuerte. Ya. Entonces, te limpias. Obviamente, dentro de lo tequín tiene que haber agua oxigenada, algodón. De todas maneras, te limpias. Y encima te echas la dermacreme. La dermacreme es como... Es como antiguamente se llamaba el sulfanil, pero en crema, ¿no? Que es un antibiótico y te cubre la herida. Luego le pones la venda o una gasa. Perfecto. Que es un antibiótico más, este... Sale, sale airoso, digamos, de ese tema, ¿no? Por ejemplo, también los que puedan, lleven palitos, ¿no? Pueden ser unos palitos de chupete, por si se troncen los dedos. O los bastones que pueden servir, pueden servir para hacer este... Un entabliado de... Un entabliado de brazo. De pierna, ¿no? Este... Todo eso, hay cuestiones básicas, pero cada uno es un mundo, ¿no? Y en el tema de pastillas, de drogas, hay que preguntarle al médico cuál es la que te conviene más, ¿no? La que te conviene más. Claro, va dependiendo de lo que tú... Ahora, ¿cuál sería la ropa... Estamos hablando de uno. ¿Cuál sería la ropa recomendable que una persona debe llevar? Estamos hablando simplemente de una caminata o una carrera, ¿no? No, pues, eso, por ejemplo, una carrera, bueno, ya casi la mayoría que está acá en la comunidad sabe que hay que llevar las tres capas, ¿no? Cuando se hacen altura. Es una caminata, bueno, igual siempre hay que llevar el impermeal, un polar, un polo cuando hay sol, ¿no? Pero yo creo que ya la comunidad debe ir saliendo a nuevas rutas. Debe salir a explorar, ¿ya? Y al momento, y cuando vayas a explorar, aumentan los riesgos. Porque tú no sabes lo que hay más allá. Claro, es un mundo desconocido. Es un mundo desconocido para ti, ¿no? Entonces, este... Cuando vas con alguien, te lleva alguien, hay alguien adelante, hay alguien que cierra, siempre están pendientes de seguridad. Pero ya, bacán, vas una vez, vas dos veces, pero... Pero llega un momento donde le van a hacer, este... Explorar nuevas rutas, ¿no? Entonces, este... Es desconocido. Algunas rutas pueden ser muy preciosas, pero puede haber mucho compromiso, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería la prevención? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta mucho es llevar, por ejemplo, la aplicación de la Wikilop, ¿no? Que yo la llevo, aparte la del Garmin, ¿no? La del, perdón, junto que tengo yo, el reloj. Claro. Entonces, lo aprendo antes de salir para, de repente, tener una ruta de retorno en caso de que me pierda, ¿no? Por ejemplo, digamos, este... Comencemos de cero. Acá nadie te está llevando ni nada por decirlo. Tú un día te levantas y dices, quiero hacer mis cosas de manera independiente, ¿ya? Quiero hacer mi propia historia. No quiero continuar la historia de los demás, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Saber tu ruta, ¿ya? Primero, un mapa. Ok, estamos en otros tiempos, los mapas ya no van. Listo. Google Earth, que es el más conocido por todos. Ok, entonces vas trazando tu ruta. Si llevas un curso de lectura de mapas, vas a poder hacer tus propios tracks desde el Google Earth. ¿Ya? Ah, ok. Desde el Google Earth conviertes esa información en GPX, que es el track, ¿no? Que es universal, ¿no? Este, lo puedes hacer de la nada o, que es lo que yo hago, a veces, mira, me interesa una ruta. Veo a Google Earth y veo gente que ya ha hecho esa ruta. ¿Ya? Ya. Le pido, le escribo, le digo, oye, ¿puedo, puedo, puedo, me puedes pesar tu ruta? O de repente no hay alguien que haya hecho esa ruta. Pero, si hay alguien que haya hecho una parte, ¿ya? Entonces, cojo esa parte y luego hago mi propia ruta. Y luego hago el trazo de esa ruta. Y luego de eso, lo pongo al GPS. Y con el GPS voy marcando. Voy yendo por la ruta. Y voy descubriendo lo que hay. Es como una expedición. Entonces, voy, ya tengo la ruta para hacerlo. Ok, entonces, eso también tiene un compromiso. De que tienes que quedar preparado. Llevar el botiquín. ¿Ya? Llevar el botiquín ante cualquier, este... Eventualidad que te pueda... Entonces, importante, tener una ruta, ir preparado con el equipamiento adecuado. Hablemos de ropa y tu botiquín. ¿Ok? ¿Me dan unos segundos? Ok. ¿Ya? Estás explorando una ruta nueva. Estás explorando las rutas nuevas en el valle del río Lurín. En el valle del río Mala. Estás explorando en el valle del río Asia, por Omas, por San Perro de Pilas. ¿No? Estás al fondo del río Lurín por el Pariacaca, por Huarochirí, por... San Juan de Langa, ¿no? Esas zonas realmente alucinantes con una mitología brutal, ¿no? De nuestra historia. Y son lugares que están muy cerca de Lima y que la gente no va, no explora. Pero, nada, tráiganse y sean los primeros en hacerlo, ¿no? Porque hay mucho por ir. Este... Bueno. Pasa un accidente. A pesar de que más prevenido y todo el asunto, ¿no? Pasa un accidente porque hay dos tipos de peligros en una actividad. El peligro objetivo y el peligro subjetivo. El peligro objetivo, ¿qué es? Son cosas que tú no puedes prever. O sea, que están fuera de tu alcance, ¿no? Un desprendimiento de rocas, una tormenta eléctrica, una granizada brutal, se salió el huaico, qué sé yo. Este... Ese tipo de cosas. Y un peligro... Los peligros subjetivos son aquellos que, sabiendo que esa ruta es expuesta, tú vas. Pero no solamente vas a arriesgarte, sino sabiendo también que no estás en la capacidad de poder hacerlo. Te arriesgas por las puras, ¿no? Por eso nunca hay que quedar más allá de lo que uno tiene. ¿Qué es lo que tienes? Tu conocimiento, tu experiencia. Eso es lo que tienes. Con eso vas y afrontas una montaña. Si no estás preparado para eso, no vayas. Pero hay gente que va. Hay gente que se arriesga. Y dice, yo no puedo. Ya. Estás entrando en la zona de peligro por un peligro... En la zona de peligro por un tema subjetivo que no lo vas a poder controlar. O sea, que está dentro de tu alcance, pero estás siendo irresponsable. Ya. Ok, digamos, sea cual sea el caso, hay un incidente o accidente. ¿Ya? Y esto es para todos. Que sirve en la ciudad como en la montaña también. Inmediatamente, pase algo, uno tiene que tomar la conducta PAS. ¿Ya? Ya. Vital, para todos. ¿Qué es la conducta PAS? Proteger, alertar y socorrer. ¿Ya? Proteger, alertar y socorrer. Hasta ahora en la comunidad de Perú o en Lima no ha sucedido. En la comunidad de trail no ha sucedido. Pero en la comunidad de trekking o en la comunidad de montaña sí lo ha habido. Ha habido gente que se ha partido una pierna, ha entrado en coma y hay gente que se ha muerto. ¿Ya? Entonces, este, en el trail felizmente no ha sucedido. ¿Ya? Pero es que tampoco la comunidad de trail no, no, no vas a ir, no, no explora más. No, ya hay una ruta preconcebida. Cosas que la comunidad de montaña, de trekking sí, explora. Pero cuando exploras cosas nuevas, este, suceden accidentes. Porque no conoces el entorno, ¿no? Y a veces hasta entran los cuentos andinos de que la montaña tiene vida, el lago tiene vida y quiere quedarse con alguien, ¿no? Entonces, cuando la gente vaya a explorar un poco más, va a suceder accidentes, definitivamente. ¿Ya? Está dentro de las probabilidades. Entonces, ¿qué haces? Conducta a paz. Siempre recomiendo que no vayan solos. ¿Ok? No se debería. Sí, no se debería. Yo creo que ya pasó la temporada de las epopeyas donde se escalaban las montañas en solitario, donde uno arriesgaba hasta lo que uno no tenía. Ya pasó. Ahora hay que divertirse y hay que hacerlo de la manera correcta. Yo, no sé, hace un buen tiempo vi una película de un aventurero que se cayó dentro de un risco y se quedó atorado de un brazo y que tuvo que cortarse el brazo para poder, este... Ah, sí, 127 horas. 127 horas, se tuvo que excavar. Ahí ves el caso. Eso y pasa mucho, ¿verdad? En realidad. Entonces hay gente que nunca se salvó. Nunca se salvó, sí, claro. Nunca se salvó. Claro. Entonces, por ejemplo, hace poco murió un médico en Marcahuasi. O un par de muchachos creo que murieron en el Cerro Colorado, acá en San Juan y del Gancho. Acá en el Cerro Colorado. Que tú dices, nadie se muere ahí, pero se han muerto. ¿No? Y cosas así. Entonces, volviendo a la conducta, paz. Lo primero, proteger. Yo estoy contigo, tú te caes, te accidentas. Entonces, inmediatamente veo si estás consciente. ¿Ya? Ya. Si estás consciente o inconsciente, ¿no? Valga el asunto este. Entonces, inmediatamente veo tu triaje. ¿Qué significa el triaje? Tu escala. ¿En qué situación estás? Digamos, inconsciente, triaje uno, ¿no? Tienes una herida fuerte, pero manejable, digamos, triaje dos, ¿no? Tienes un esguince, triaje tres, así tenemos un esguince, pero si estás a 20 kilómetros de la carretera y viene la noche, olvídate, la noche puede ser peligroso, ¿no? Entonces, si tienes el triaje uno, tienes un golpe en la cabeza, estás inconsciente, eso es auxilio inmediato, ¿me entiendes? Y si yo no sé nada de primeros auxilios, lo primero que tengo que hacer, ¿ya? Lo mejor que podría hacer es no tocarte, pero sí tengo que protegerte, abrigarte, ¿no? Ya. Si es posible para que no te deje de lluvia, ponerte un gorro, unos guantes, ¿no? Eso si es que no sé nada. Si es que sé algo, bueno, te haré RCP, te curaré un poco, ¿ya? Este, y luego te protejo, ¿no? O sea, te cubro para luego darle alerta, ¿ya? Pero antes de dar alerta y antes de hacer todo lo que te he dicho, lo primero es ponerse a salvo uno mismo, ¿ya? Si te cae una luz, ok, a mí no me pasó nada, pero primero tienes que revisarte, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades, para ver que estás bien. Y que el entorno donde estás ya es seguro, ¿ya? Inmediatamente todo lo que te he dicho. Proteger a tu compañero, ¿ya? Entonces, si tienes suerte y tienes cobertura, alertas inmediatamente, ¿no? O sea, llamas a los bomberos, llamas a la policía, qué sé yo. Pero por experiencia propia, sí te van a contestar los bomberos y sí te van a contestar la policía. Pero van a demorar una vida en llegar, ¿ya? Porque si a ti que estás preparado llegas a esos lugares, imagínate la policía, no va a llegar. Lo que tú tienes que armar es un grupo secundario de rescate, que puede ser tus compañeros, puede ser hasta la misma gente local, porque está preparada para la auxilio. O sea, alertas, ¿ya? ¿Qué, cómo, dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Y cuándo pasó. Porque a veces vas a tener la oportunidad de dejar a tu compañero para poder ir a buscar ayuda y regresar para recogerlo, ¿no? Claro. Si es que no puedes. Lo genial es que estés en una zona de cobertura e inmediatamente puedes llamar, ¿ya? ¿Qué le pasó? ¿Cuántos son? ¿Cómo está el clima? Si el clima está agresivo, ¿no? Entonces, y ahí también comunicas, ¿qué necesitas? Necesito un tándem, necesito una polea, necesito cuerdas, necesito, este... Alguien tiene que evaluar ese asunto, ¿ya? Entonces, si yo estoy solo, tengo que ver. Necesito una camilla, necesito un par de caballos. Si es que veo que hay una zona donde se puede sacar... Rural, que me puedan apoyar, claro. Alertas, ¿ok? Ahora, al final, socorres. ¿Ok? Listo. Llamaste, ¿ya? Pero tu amigo sí está consciente, ¿ya? Y tiene un screen, nada más. Entonces, lo vas ocurriendo. Lo ponés en tu hombro, lo entablías, si es el brazo o la pierna, y lo vas ayudando a bajar. Hasta que, como ya alertaste, tus compañeros o los bomberos o la policía lleguen, ¿ya? Los últimos en llegar van a ser los bomberos y la policía en esos terrenos, ¿ya? Entonces, hasta que tus compañeros lleguen, porque la evacuación siempre tiene que ser inmediata si es que no es grave. Bueno, inmediata contigo. Pero, sí, bueno, obviamente cuando es grave, tiene que venir todo el equipo para que puedan trasladarlo. Y a veces dicen, con tres personas, cuatro personas es suficiente. No, mentira, ¿ya? Yo he ido a trasladar gente a cuatro mil metros, cerca de cinco mil, seis personas, caminamos veinte pasos y nos estábamos muriendo. O sea, tiene que haber un sistema de relevos de seis en seis o de ocho en ocho, ¿no? Entonces, este... Bueno, te necesita por lo menos unas catorce personas para que te puedan bajar. Tranquilamente. De verdad. Y no es que el terreno no es, no es, este... Imagínate esas pendientes que has hecho en el Endurance Challenge. Ya. Pero imagínate eso bajando en camilla. ¿Ya? Es sumamente difícil, sumamente complicado y riesgoso. Entonces, el proceso es lento, ¿no? Yo he visto el caso de unos amigos de un club afín a nosotros donde tuvieron un accidente al mediodía, ¿ya? Y recién pudieron evacuarlo a la medianoche. Wow. Claro. Es por la distancia, por los equipos y todo eso, ¿no? Entonces, ya, la última etapa es, este, socorrer, o sea, evacuar. Y hay que evacuarlo de la mejor manera posible. En resumen, ante un accidente, proteges, ¿ya? No, este, proteges, alertas y socorres al accidentado, ¿no? Alertar, proteges y socorres al accidentado. Conducta Paz. Proteger, alertar y socorrer. Entonces, y todo eso hay que tenerlo de memoria para evitar, este, la... ¿Cómo decís? El desastre. Claro, porque ya ahí entras en pánico, entras, no sabes qué hacer, no sabes si llamar o ayudar. Así lo ves con una pierna rota, todo, que se estén sangrentando, inmediatamente es el torniquete y tranquilo. Porque peor es, si tu intranquilidad lo trasladas al accidentado. En realidad... Tu desesperación hace que el accidentado... Tu desesperación se va a levantar y se va a arrancar. Entonces, este, siempre la conducta Paz. Esperamos que a nadie le suceda, pero siempre tiene que ir en ese orden. A nosotros nos pasó una... Una situación muy similar en el morro solar también. Ya saben, no fue por un accidente... Este... A los peligros, hay peligro objetivo, el peligro subjetivo que te conté. Y también hay peligro frente a terceros. ¿Qué significa frente a terceros? O sea, los delincuentes. La gente mal vivía. Hay una conocida que murió en un asalto en Whitewash. Estaba acampando con su novio. Vino alguien por asaltarlo. Los mataron. Los mataron. Los enterraron. Y después, en varios meses, recién se encuentran en su cuerpo. Era una desgracia total. En el morro solar hace poco, a un amigo... Bueno, amigo ahora, porque no lo conocíamos en ese tiempo. Lo asaltaron. El hombre estaba hecho... Era... Lo dejaron como cabello fino. Fue una sangre. Entonces, este... Mientras que lo protegimos en un lugar... Ahí en el morro hay como una caseta. Ahí lo protegimos. Entonces, mientras tanto, mi compañera Karina fue a alertar, ¿ya? Y buscar ayuda junto con los ciclistas. Y, este... Y en ese momento estamos con Héctor, un amigo de nosotros también, Héctor Peña. Y lo estuvimos socorriendo mientras que llegue la policía, los bomberos, ¿no? Que, por cierto, no llegaron. Y ahí también no supimos si realmente los ciclistas llamaron a los bomberos. Pues, yo creo que sí. Porque nos vieron en esas circunstancias. Este... Y felizmente ya Karina estuvo subiendo ya con... Con un transporte. Que... Que, bueno, ya lo evacuó y lo llevó a la clínica de conveniencia a él. Y luego conversamos. Y ahora está súper bien y súper contento, ¿no? Son los peligros que hay en el morro, en verdad, sí. Sí, ¿no? Y los peligros no solamente es en el morro. O sea, estamos hablando en todo lado. Todo Lima ya se ha vuelto peligroso. O sea, la Molina. En todo lado. Solamente hay que ir precavidos. Precavidos, no, con cuidado. Siempre hay que estar alerta, ¿no? Sí. Y busquemos rutas nuevas, ¿no? Este... Busquemos rutas por donde caminaron o corrieron nuestros antepasados. O sea, revitalicemos esas zonas que están a dos horas, tres horas en Lima. Que tienen esos caminos 500, 1000, 2000 años de antigüedad. Y con nuestra visita, esa zona se revitaliza por el turismo, ¿no? Veo una foto tuya ahí, digamos, en San Pedro de Pilas. Dicen, maña, qué brutal. ¿Dónde es Rex? Ahí, ya, vamos. Fueron dos, luego van diez, luego van veinte. Luego en ese lugar se hace una bodega. Luego en ese lugar se crea un restaurante. Luego en ese lugar ya ven que el turismo es parte de su desarrollo. Como es el Camino Inca de Cusco. Como es la ruta de Choquiquirá. Que ahora ya son famosísimas, ¿no? Antes, mi compadre Carlos Mispireta decía que él fue en el 99, había poquísimo, ¿no? No había mucho comercio ahí. Ahora la gente vive de su chacra y también vive de turismo. Y vive de comercio, ¿no? Claro. Entonces, eso es importantísimo. Por eso, vayan a nuevas quebradas, nuevas rutas, ¿no? Descubran. Descubran. Que esa es la esencia del montañismo, ¿no? Siempre con cuidado. Y ante algún accidente, no olvides la conducta PAS, que es brutal. Acá y en la China. Y muy importante. Y obviamente la conducta PAS conlleva que sepas otras cosas también, ¿no? Como tu preparación física, el RCP, primeros auxilios, entre otras cosas, ¿no? Así que, nada, siempre invitándolos para que salgan a la montaña, pero no a lo de siempre, ¿ah? Si no, descubran. Descubran. Bueno, Dick, muchas gracias. Ha sido, ya saben, la conducta PAS es importantísimo. Pero así, poco a poco, le vamos a ir dando tics, amigos. O sea, yo sé que casi, de repente, nunca sucede, todo el mundo va prevenido. Pero esos tics pequeños pueden ayudar a salvar una vida cuando estemos en la montaña. Bueno, amigos. Así es. Así es. Muchas gracias. Se nos acabó el programa. Ya nos está cortando, Roxy. Pero esperamos tenerte la próxima semana para que nos sigas explicando más sobre las prevenciones y las cosas que tenemos, la seguridad que tenemos que tener en la montaña para todos los corredores. Muchas gracias, amigos. Dick, gracias. Gracias a todos por escucharnos, por estar atentos. Y yo creo que en unas semanas también hacemos alguna salida a montaña, invitándonos a la comunidad. Y poco a poco vayamos aprendiendo y salgamos un poco de los terrenos sencillos, digamos, manejables, a terrenos donde hay que exponerse un poquito más. Ni tanto, pero nos exponemos un poco más que de ahí es donde uno aprende. Y accidentes en el trail lo han habido, como en el caso del primer año del Endurance Challenge. Desde una chica sexy en todo. No sé si se acuerda. Sí, claro. Entonces, accidentes van a suceder, así que estemos siempre preparados para todo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias en otra edición más de Loco por la Montaña. Nos vemos hasta el día conmigo, hasta el día jueves en Team América y el próximo martes aquí en Loco por la Montaña. Gracias, hasta luego. ¡Chau! Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. Copa Airlines. Conectados.